El Arvin SH-5 es un hidroavión de patrulla marítima anfibio de largo alcance y cuatro motores utilizado por los aviadores navales chinos. El tipo se utiliza para localizar y combatir objetivos aéreos y submarinos, la colocación de minas, el servicio de búsqueda y rescate y el transporte de mercancías. Dado que el rendimiento del diseño no fue satisfactorio, la producción terminó después de sólo cuatro máquinas de la serie. Se probó una versión como avión de extinción de incendios. Ya a principios de 1968 se solicitó un sucesor del Beriev B6 utilizado en la aviación naval, un diseño de la década de 1940. La licitación fue para la fábrica de aviones de Arvin, cuyos diseños Swiss Shannon Zahi-5 o SH-5 fueron aprobados por las autoridades en diciembre de 1968. El borrador detallado se completó en febrero de 1970, según otras fuentes, en junio de 1969. En octubre de 1970 comenzó la producción del primer prototipo estático 01, que se completó en octubre de 1971. En la construcción de aviones chinos se utilizaron nuevas técnicas de fabricación como el fresado químico de soportes integrales, remaches avellanados y sellados y soldadura por puntos. Pero la prueba de carga estructural comenzó por razones desconocidas hasta agosto de 1974. Al mismo tiempo, el 02 ya era el primer prototipo volador en producción, que se completó en diciembre de 1973. El traslado al sitio de pruebas de vuelo no se llevó a cabo hasta octubre de 1974, cuando se llevaron a cabo pruebas en el agua. El primer vuelo de 23 minutos no tuvo lugar hasta el 3 de abril de 1976. Después de un periodo de desarrollo y prueba adicional, que generalmente se prolongó durante este periodo en la aviación china, comenzó la construcción de cuatro máquinas en serie y se prescindió de un prototipo planificado adicional. Las máquinas de la serie con los números 9113, 91123, 91133 y 91143 se terminaron en noviembre de 1984. Las pruebas continuaron hasta 1985. El rendimiento del tipo fue insuficiente, por lo que no se construyeron más aviones. Las máquinas de la serie fueron en septiembre de 1986 con el tercer regimiento independiente en la base naval de Qingdao en servicio. Además del bajo rendimiento, no había armamento planeado originalmente con misiles antibuque. Esto y la potencia de propulsión inadecuada solo hicieron posibles las misiones en forma de vuelos de vigilancia a altitudes bajas y medias. El tipo seguía siendo inadecuado para las misiones antibuque de largo alcance o transferencias rápidas originalmente planeadas. Al menos una máquina se convirtió en un avión de extinción de incendios con una capacidad de 6 toneladas de agua de extinción. El fuselaje no está diseñado como cabina presurizada. Las alas del ala del hombro tienen una superficie de 144 metros cuadrados. La velocidad máxima es de 555 kilómetros por hora y la velocidad de patrulla de 230 kilómetros por hora con un techo de servicio de 7.000 metros. Con una carga máxima de combustible, la autonomía es de 4.570 kilómetros, el peso en vacío es de 26.500 kilos y el peso máximo de despegue 45.000 kilos. Están equipados con un radar de navegación Doppler del tipo de PL-1 tipo 773 en una pequeña nariz de radar y un sistema de navegación INS. El Taispur característico contiene un detector MAD para anomalías magnéticas. El armamento consiste en una torreta gemela en la parte trasera del casco y cuatro portadores de carga externos entre las superficies para misiles de combate naval o torpedos, tres por pilón, juntos. Además las bahías de armas internas en el fuselaje trasero para cargas de profundidad, minas, bombas, bombas de sonar y equipo de rescate para registrar. La posible carga total del arma es de 6.000 kilos. Las características generales son tripulación, 8 tripulantes, longitud 38,9 metros, envergadura 36 metros, superficie alar, 144 metros cuadrados, hélices, reversibles de velocidad constante de 4 palas, 3,8 metros de diámetro, peso vacío 26.500 kilos, peso cargado 45.000 kilos, planta motriz, 4 motores turbohélice dongan WJ-5A. Potencia, 3.150 HP, 2.350 kW cada uno. Velocidad máxima operativa, 555 kilómetros por hora. Alcance, 4.750 kilómetros. Techo de vuelo, 10.250 metros. Armamento, torreta dorsal con dos cañones. Cuatro anclajes con una capacidad de 6.000 kilos de torpedos ASMC-101, cargas de profundidad, minas, bombas, aviónica, radar de búsqueda Doppler en el radomo de Morro, pluma MAD, magnética normal y detector que se extiende desde la cola del fuselaje.